¡Aquí se va! Y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Que cuerda le quiera andar Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra? De Michoacán a Colima Yo traigo entre ceja y ceja El aguaje y aguilillas Ahí los gallos son finos Y las muchachas bonitas Ya no gasten en radares Y destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna Que aterrizan cualquier milpa Además el día que caiga Caerá el mucho si hay arreba Y ya se quedó todo el jacal Oiga Y acabaron los tacuaches Y va creciendo la milpa Y ahí viene su pelota Oiga Me sacaron de chirona Porque así les convenía Ya les vino grande el saco Y me borran de la lista No más vuelvo de Chicago Y a les pagar esas cuidas Por unos dedos traidores Tuve un fracaso en Uruapan También mi linda borrada Me falló allá por el saguario Yo soy tarasco efectivo Pronto les daré su pago Ya no gasten en radares Ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna Que aterrizan cualquier milpa Además el día que caigas Caerá el mucho si hay arreba Que aterrizan SubtítulosTeres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!